Nos trasladamos hasta el departamento de Beni, allí a través de una modificación del decreto supremo, es que se permite que los ganaderos puedan ampliar también sus terrenos y zonas con el objetivo de beneficiar a este sector. El presidente Morales aprobó este martes en Trinidad la modificación del decreto supremo 26075 sobre tierras de producción forestal permanente para ampliar las áreas de producción del sector ganadero del departamento amazónico del Beni. A veces de pasar y realizar las normas de gestiones pasadas, siempre requiere un poco de tiempo. Pero para eso están los bolitos sociales, asociaciones, instituciones, que vean vuestros reivindicaciones. Y saludo no solamente una preocupación, sino una ocupación para modificar el decreto supremo ya mencionado a la cabeza de la Federación de Personas Privadas del Departamento, especialmente los ganaderos. Entendiendo, repasando, revisando el decreto y escuchando al pueblo, yo llegué a la siguiente conclusión, no puede haber departamento de primera y departamento de segunda. Compañeras y compañeros de todos los venianos, Bolivia tiene mucha esperanza. Y hemos sorprendido al mundo, gracias a la unidad del pueblo villano, que tuvimos un plan para continuar que Bolivia sigue siendo modelo de crecimiento económico en Sudamérica. Repito nuevamente, todos tienen los mismos derechos, cambiamos ese decreto y hemos cambiado la misión continua. Muchas gracias. Así también, el presidente de la Federación de Ganaderos del Beni expresó satisfacción, ya que con esta modificación permitirá mayor progreso y desarrollo agrícola y ganadera para el departamento. Con esta modificación del decreto 26075 de áreas forestales permanentes, ya nos va a permitir el desarrollo del departamento. Esto es un beneficio para todos los venianos, porque vamos a comenzar a producir la agricultura, las fronteras agrícolas se van a expandir, el tema del crecimiento de la ganadería va a ser una realidad, aprovechando todos los subproductos de la agricultura. Ahora lo que nos queda es invertir al sector privado y ser un departamento productor. Y de aquí para adelante es nomás la iniciativa del sector privado para seguir adelante con este desarrollo del departamento.